El proyecto especial Chinecas a través de la gerencia de operación y mantenimiento viene ejecutando la construcción del canal San José que permitirá irrigar un promedio de 875 hectáreas de terrenos de cultivo. Gracias a la elección del gobierno regional con nuestro presidente César Álvarez se está haciendo posible esta construcción del canal que va a beneficiar a 3.000 familias en esta agricultura. Con un desarrollo de 875 hectáreas con un caudal de 1.2 metros por segundo de volumen de agua que va a pasar por este canal que es trapezoideal y también a lo largo de este canal se está viendo también todas las obras de arte como son 11 tomas laterales, 2 puentes vehiculares, 3 caídas verticales 2 puentes peatonales y 16 pozas disipadoras como obras de arte y así, y una captación de descarga de caudal. El gerente del proyecto especial Chinecas inspeccionó los trabajos que se vienen realizando en la construcción de dicho canal que tiene un avance físico de más del 95%. Esta obra de infraestructura hidráulica comprende la ejecución de 2.000 metros de canal y ha generado más de 500 puestos de trabajo dando la oportunidad a los mismos agricultores y lugareños del sector de Cambio Puente. Con la ejecución del canal permitirá mejorar la calidad de los productos que se cultivan en este sector. Además, en su construcción se viene utilizando material de calidad para evitar las filtraciones del agua. El proyecto manda 2 kilómetros de canal las obras de arte que vienen a ser 16 gradas 3 caídas verticales 2 puentes vehiculares 2 puentes peatonales y 4 descargas en ese sentido y acá también podemos apreciar los trabajos que se están realizando de la junta de dilatación cada 3 metros y acá podemos apreciar los materiales que se están utilizando el cordón de respaldo de uno a un cuarto acá tenemos el imprimante y estos son los materiales elastoméricos con un catalizador con el cual se mezcla y que quede con seguridad garantida en la obra y para beneficio de acá a los pobladores.